¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos. Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Hoy lunes, lunes segundo de Pascua, lunes segundo de Gloria. Os lo voy a mostrar ahora, este elemento de la decoración, a vosotros para que lo veáis. Pues, se trata de una pequeña vela, a ver que le dé un poco la luz, que se vea bien. Y con el movimiento, el temblor de mi mano, que ya estoy ya con Parkinson, ¿o qué? Enfoca la cámara esta vela. Pues es de una boda. Es de una boda a la que fui yo ayer. Y, pues bueno, tengo presente a los novios para que Dios los ayude, los ilumine. Y, bueno, pues aquí está. Tanta gente que miráis la Hora Santa, que la seguís, la Hora Santa, pues sois fieles. Pues también estáis aquí. Quizá no tengo ningún elemento de vuestra parte que os represente. Pero, verdaderamente estáis aquí. Bueno, sí que tengo algunos elementos que hacen presente a tantas personas. Que es, pues bueno, los rosarios de Nuestra Señora, de los rosarios, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la Virgen, que me hace compañía y así rezamos los dos la Hora Santa. Pero bueno, lo que os estaba contando, que tenemos, tengo presente a todos vosotros. Los que me habéis dado rosarios, los que, pues bueno, a veces me habéis ayudado a hacer, a fabricar, o me habéis regalado los elementos de la decoración, alguna imagen, algún santo. Hubo también un artista que hizo, pues, la decoración, esta cobertura, creo que es con estaño del Sagrario, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Os tengo a todos presentes, algunos que escribís, por ejemplo, en los comentarios de la Hora Santa. Está bien que escribáis en los comentarios. Pero bueno, aquí está. Todos estáis aquí. Todos estáis aquí. Todos estamos aquí a los pies del altar para adorar a Jesús, para estar con Jesús, para que Él nos ilumine. Y ya, pues venga, empezamos la Hora Santa de hoy, lunes segundo del tiempo de Pascua. ¡Adelante! Ah, bueno, la Divina Misericordia. Esta viene de, esta viene de Polonia. Es un regalo de, veis, Jesu Ufantobie, que imagino que querrá decir, Jesús, confío en ti. Es un regalo hecho de Polonia mismo, de Polonia directo. Y aquí está, aquí lo tenemos. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven y descánzate. Ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate. Ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios Tú solo adorale, tú solo adorale, tú solo adorale Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, aleluya Bendito Jesús Y entonces gracias, pues bueno, teniendo en cuenta estos elementos que están aquí delante Por esta revelación de la Divina Misericordia, por este mensaje Que, dicho así, no aporta nada substancialmente nuevo como tal Al mensaje de la revelación, el cual debe ser creído como tal El mensaje de la revelación, lo revelado en las Sagradas Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia No, no añade, no trae cosas nuevas o cosas que contradigan lo anterior Para nada Si no, no sería revelación, o una cosa u otra Pero sí que trae una forma, una imagen, un matiz, una apreciación nueva Y me atrevería incluso a decir una profundidad nueva La profundidad de este corazón, tuyo Jesús, que es infinito Océano infinito, pozo sin fondo O como tú dijiste a la samaritana Nacerán dentro de él ríos de agua viva, no un manantial de agua viva Jesús, tú eres este manantial de agua viva Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas Gracias por la revelación de la divina misericordia Esta fuente, este río No sé, a mí siempre me ha hecho, me ha provocado curiosidad, ¿no? Y sorpresa, dicho así El hecho del flujo permanente de los ríos, ¿no? El mar es una agua que está quieta en sí misma, ¿no? Está allí, están las olas, cierto Pero el río, pues es ese camino Que una gota empuja a la otra y ya Y surge la corriente, ¿verdad? Y no para Día, noche, haga sol Haga frío, esté nevado Bueno, esperemos que no esté congelado Pero tú Jesús, tienes un corazón que como un río No para, no para, no para, no para, no para De amarnos, no para de irradiar No para de derramarse No para de darse Ven Jesús, ven Señor ¿Y qué es lo que das? Tu misericordia Ven Jesús, ven Señor ¿Qué es lo que entregas? Tu misericordia Gracias Jesús Gracias Señor Bendito y alabado seas Ven y descansate Ven y descansate en Dios En Dios Ven y descansate Ven y descansate en Dios En Dios En Dios Y deja que Dios sea Dios Deja que Dios sea Dios Tú solo adórale Tú solo adórale Tú solo adórale Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Aleluya También mirando la decoración de aquí Pues por esta vedita Que recuerda el matrimonio De este hombre y de esta mujer Cuando uno ha podido ver Ha podido observar el crecimiento De los que van a casarse Es como una sorpresa Se hace raro Ese que era niño Tiempo atrás Resulta que es hombre Que funda matrimonio ¿No? Aquella que era niña Tiempo atrás Ahora es mujer Y según la voluntad de Dios ¿No? Y la acción de los esposos Disponibilidad Ya del matrimonio Madre Y padre ¿Verdad? Gracias Jesús Gracias Señor Que no se apague Nunca para ellos La luz de la fe Especialmente De todos los matrimonios Todos nuestros matrimonios Conocidos ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros Pues Tenemos matrimonios jóvenes Tenemos matrimonios ancianos Gloria a Dios Tenemos matrimonios en problemas Que conocemos Ven Jesús Ven Señor Que esta velita sea Por estos dos Que ayer se casaron Pero por todos Los matrimonios Especialmente Los que conocemos Especialmente Los que están en problemas Ven Jesús Ven Señor Bendito Y alabado Seas Cantemos Al amor De los amores Cantemos Al Señor Dios está aquí Ven y te adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria A Cristo Jesús Fielos y tierra Bendecida Al Señor Honor y gloria A ti Rey de la gloria Amor por siempre A ti Dios Del amor Bendecida 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 Gracias. 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 Bendito Jesús, bendito Señor, aleluya. Hoy en el Evangelio hemos escuchado como tú, hablando, conversando con Nicodemo, le decías que hay que nacer del agua y del Espíritu. Es esa conversación tan curiosa, tan bonita, cuando Nicodemo pide una fe nueva y tú, Jesús, le dices, es que hay que nacer de nuevo. Nadie entrará en el reino de Dios si no nace de nuevo. Y aquí está la pregunta, ¿puedo yo volver a entrar en el seno de mi madre? Pues no, la verdad es que no, pero el bautismo te hace renacer, pues te incorpora al camino de la salvación, a la familia de los cristianos, a los hijos de Dios. Te incorpora a la iglesia, el bautismo, pero no solo el bautizo, sino el Espíritu Santo. Hay que hacer el gesto que en aquel tiempo era, pues el gesto de adhesión a una nueva fe que acababa de ser inaugurada. Tal como era el bautismo también de Juan el Bautista, era el dejar atrás los pecados, la vida de pasada, el hombre viejo. Y este es solamente un paso, se necesita otro paso. ¿Cuál paso? El del Espíritu Santo. Porque el bautismo no deja de ser algo exterior, algo externo, un cumplir, un cumplir con la ley, un cumplir con los ritos, un cumplir con las acciones religiosas, sagradas. Y no solamente sé esto. El Espíritu Santo es quien se encarga de hacer que aquello que deseamos con nuestro corazón de una fe nueva, de una actividad, una actitud renovada, sea así porque nace de nuestro corazón y no puramente porque lo cumplimos por fuera, porque hacemos lo que toca, lo que se debe por fuera, sino que lo hacemos convencidos, creyendo, amando, buscando, necesitando, con sed de aquello que uno hace, es decir, la conversión, el cambio de vida, la vida nueva, una nueva mente sobre las cosas, un nuevo corazón sobre las cosas. Gracias Jesús, gracias Señor bendito y alabado seas, bautismo y espíritu, agua y fuego, sacramento y don de Dios. Así como es en la imagen de la divina misericordia, así también en el discurso tuyo Jesús a Nicodemo, bautismo y espíritu santo, estos dos elementos. Ven Jesús, ven Jesús, ven Señor, yo que ya he recibido el bautizo desde pequeño, dame el Espíritu Santo ya. Si me abres entraré, y yo cenaré contigo, si no me abres seguiré, afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Llamando, 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 llamando. Gracias. 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 A ver qué lectura más hermosa, preciosa, linda y maravillosa, linda y maravillosa nos ofrece la liturgia hoy. Hoy vamos a leer, a ver, de una humilía pascual de un autor antiguo, de la patrología griega, lo que es los santos padres de la iglesia, es decir, aquellos escritores que la iglesia que la iglesia han reconocido como doctrina sana saludable, ¿no?, se reúnen en dos grandes grupos, sobre todo la patrología, ¿no?, padres de la iglesia, la patrología antigua. Está la latina y la griega, simplemente porque era la lengua en la que se escribía, y evidentemente, pues, la patrología de la iglesia más cercana, digamos, a Roma, los santos latinos, y los que utilizaban la lengua griega como lengua del rito, digamos, ¿no?, de Grecia, Turquía, bueno, Asia Menor, dicho así, pues, toda esa zona, la patrología griega o la patrología latina. Y dice así, La Pascua que celebramos es el origen de la salvación de todos los hombres, empezando por el primero de ellos, Adán, que pervive aún en todos los hombres y en nosotros recobra ahora la vida. Aquellas instituciones temporales que fueron escritas al principio para prefigurar la realidad presente eran sólo imagen y prefiguración parcial e imperfecta de lo que ahora aparece, pero una vez presente, la verdad viene que su imagen se eclipse, del mismo modo que cuando llega el rey, a nadie se le ocurre venerar su imagen sin hacer caso de su persona. En nuestro caso es evidente hasta qué punto la imagen es inferior a la realidad, puesto que aquella conmemoraba la momentánea preservación de la vida de los primogénitos judíos, mientras que ésta, la realidad, celebra la realidad, celebra la vida eterna de todos los hombres. Espero que estéis siguiendo el hilo, el argumento. Compara las dos Pascuas. La Pascua de primera de todas es la noche del ángel exterminador, donde los judíos comen el cordero pascual y al día siguiente los dejan marchar, ¿verdad? Y la nueva Pascua es la resurrección de Cristo, día en que todos los hombres recibimos la vida de Cristo, ¿veis? Las dos Pascuas, ¿sí? Por eso una dice que es la figura y la otra es la presencia real, ¿no? Pues venga, sigo leyendo. No es gran cosa, en efecto, escapar de la muerte por un cierto tiempo, si poco después hay que morir. Si lo es, en cambio, poderse librar definitivamente de la muerte, y este es nuestro caso una vez que Cristo, nuestra Pascua, se inmoló por nosotros. El nombre mismo de esta fiesta alcanza todo su significado, si lo explicamos de acuerdo con el verdadero sentido de esta palabra, pues Pascua significa paso, ya que el exterminador, aquel día que hería a los primogénitos de los egipcios, pasaba de largo ante las casas de los hebreos y entre nosotros, vuelve a pasar de largo el exterminador porque pasa sin tocarnos una vez que Cristo nos ha resucitado a la vida eterna. ¿Y qué significa en orden la realidad el hecho de que la Pascua y la salvación de los primogénitos tuvieron lugar en el principio del año? Es sin duda porque también, para nosotros, el sacrificio de la verdadera Pascua es el comienzo de la vida eterna, pues el año viene a ser como un símbolo de la eternidad, por cuanto con sus estaciones que se repiten sin cesar, va describiendo un círculo que nunca finaliza. Y Cristo, el Padre del siglo futuro, la víctima inmolada por nosotros, es quien abolió toda nuestra vida pasada y por el bautizo nos dio una vida nueva, realizando en nosotros como una imagen de su muerte y su resurrección. Así pues, todo aquel que sabe que la Pascua ha sido inmolada por él, sepa también que para él la vida empezó en el momento en que nosotros, en que Cristo se inmoló para salvarle. Y Cristo se inmoló por nosotros si confesamos la gracia recibida y reconocemos que la vida nos ha sido devuelta por este sacrificio. Y quien llegue al conocimiento de esto, debe esforzarse en vivir de esta vida nueva y no pensar ya en volver otra vez a la antigua, puesto que la vida antigua ha llegado a su fin. Por ello, dice la Escritura, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir más en pecado? ¡Qué bonita la lectura! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cocinar! La suena un poco. VENI SANTE ESPÍRITUS 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 Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Gracias. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Upa, que me siento. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Parácrito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en el santísimo esposo. Bendito sea Dios en el santísimo esposo. Bendito sea Dios en el santísimo esposo. Solo gracias por todo y por siempre, gloria a ti, mi Jesús. ¡Aleluya! ¡Muy bien! No, es que aquí metemos aleluya en todas partes, ¿sí? Este canto del solo gracias, pues bueno, no tiene aleluya, pero es Pascua, toca meter el aleluya para adentro. ¡Muy bien! Nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿sí? Martes de la segunda semana de Pascua. ¡Qué bonito! Hemos celebrado la fiesta de la Divina Misericordia. El tiempo de Pascua sigue, son 50 días, mentalicémonos de esto. Bien la cuaresma, porque se trata del sacrificio, del esfuerzo del tal, nos mentalizamos que hay que la cuaresma, 40 días, pero... ¿Y la Pascua qué? Es fiesta, alegría, gozo, ¿no? Y por Pascua, se busca, el tiempo de Pascua se busca lo que vendrá al final de la Pascua, que es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá al final de la Pascua. De forma que si bien por cuaresma nos preparábamos para la muerte, la pasión de Cristo, la entrega de Cristo, ¿no? Una conversión, un tal, ahora que ya ha resucitado y vencido el pecado y la muerte, nos estamos preparando para el próximo regalo, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es todo, es todo. Es increíble el Espíritu Santo. Pues va, vivamos con esta doble alegría, la de la resolución de Cristo y la espera y la búsqueda del Espíritu Santo. Pues va, nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.